Buenas noches para todos, especial hoy día de Reyes, feriado hoy, gracias a todos, una entrega más de esta transmisión de que me doy un formativo con el señor Nando, el laborante de Nando, saludos a la gente que se va a conectar con nosotros ahora en este momento, saludos, buenas noches a todos, quédense en casa. Saluditos especiales ahí, como debe de ser, gracias por estar conectado con nosotros en sinfonía, gracias. Saluditos especiales para Ñaño, Ñaña, saluditos especiales para Ñaño, Ñaña, bien más, voy a seguir ayer. A Yara y a Yadiel, Ñaño, Ñaña, Yadiel y el otro, saludos para ustedes que están en sinfonía con nosotros en nuestra transmisión del Toque de Queda, una entrega más de que ve de informativo como debe de ser, gracias. Aló. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se va elón. Él se va a parar, no te forzando, no lo juche. Se va a parar, déjame la fe. Aló. Aló. ¿Usted a por estar más de fuego? ¿Cómo está? ¿Qué es el militar? Adón, y qué ve de mi mano. Adón, y qué ve de. Aló. Yo estoy en eso ya. Ok, dale. No, no, mire. Adoles que veo, hermano. Estoy escribiendo así. ¿Dónde trabaja ahora? A ver, Adoles, te voy a juntar, no me veo. ¿Dónde que entra? Quiero un loco rojo. ¿Aquí está? Sí, un pozo rojo, un loco rojo. ¿Quién es tú? No, pero ¿cómo dice Romano, mi amor? Sí. Sí. Ay, señor. Esperanto, ¿dijo qué? Que él está viste bruto hoy. No, pero eso no es tía. ¿Qué pasa? No es eso, tía. Ay, mi madre. Ahí viene otro detenido. ¡Ay, Moreno! Lo agarró el toque de queda al hombre. Él va a sacar su permiso. Espéralo ahí. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. Lo tiene, lo tiene, lo tiene abajo el bujo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, un saludo para la esposa de Rosal, de este caballero policía, un hombre muy serio, aquí en Villahermosa. Más serio que lo que yo conozco. El hombre está legal. El hombre está legal. Saludos al tío Reyes. Gracias a Paque de Paraboutique. Súper formado la bodega. Como debe de ser. Gracias al mercadito de Ávila, de Dios es por poder. Cafetería Day, señores. También recuerdan ustedes que... Eh... Eh... Paque. Eh... NIL Class of the Sport. Quiero oferta de zapatos a mil pesos Ya solo tenía mil y a quinientos Vaya por allá A mil y a quinientos todos Gracias Cositas TV señores Frente a Muglería La Cristiana Como debe ser Saludos Alberto Saludos a Nancy Valencia como debe ser Bueno señores Acá para la gente de Youtube El hombre lo están requisando Lo están observando a ver si lleve el permiso Me parece que si Ojalá y lo lleve para que el hombre lo lleve el 3 El hombre va legal Va legal Él lleva el permiso Vamos ya Saludos ahí para Rosángela Medina Rosángela Medina Gracias Rosángela Medina Rosángela Medina Mira aquí está escribiendo ella Rosángela mira tu macho ahí Míralo ahí Él no tiene Gracias a todos ustedes Compartan esta transmisión en vivo La noche de hoy señores Que estamos activos Mi hermosa Ahí, ahí, ahí Carlos, Carlos Están guardando la gente Vecino ¿Todo bien? ¿Todo bien? O debe de ser Ay, 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 ay Edward Edward Míralo ahí Míralo ahí Dios te guarde Dios te bendiga, hermano El toque de queda está encendido Gracias Hay a todos Alberto Empanada Seguimos activos Como debe de ser la noche de hoy, comparta la transmisión gracias a Cositas BB, ofertas inigualables con horario corrido. Bienvenido a Creales, esquina, ahí en el mismo frente de Mugliela Cristiana, firma de abogados, Stanley Gavier, ahí de Fashion Variedades, ubicado en Pica Piedra, la calle José Francisco Peña, en Villahermosa, en los teléfonos, 829-351-7769, Super Cormado, Dominga, ubicado en la calle María Trinidad Sánchez, esquina, José Pado, número 24, Villa Verde, con los delivery, al 809-877-2343, consorcio de bancas, Eduardo, del Popular Vigilito, consorcio de bancas, Eduardo, es el fuerte aquí en bancas, como debe de ser, ahí está con nosotros el mercadito embutido, para servirte mejor, llámanos, el mercadito de Ávila, de Dios es el poder, ubicado en la calle principal del Pica Piedra, ubicada ahí, siendo por la antigua compraventa a Cocote, como debe de ser, variedades, cota R y más, si llegó, deja lo que entre, si llegó, deja lo que entre, si llegó, deja lo que entre, guarda tu motor, coja la llave, ven, claro, no complicado, que coja la llave y se vaya para la casa, no importa, es tuyo, es tuyo, es tuyo, ahí es el más bacano, habiendo un patio tan grande ahí, pero malo es el tú que dejaste la llave, porque pa, me fui y entré, el será de eso, dice lo que pueda señores, ay, hombre, hombre, eso no es nada, eso no es la futura, que deje ese motor ahí, eso no es nada, voy ahora, yo me lo llevo el motor, que deje ese motor, que tenía que llevarse la llave, oye, oye, cariño, enemigo, estamos bebiendo cerveza, seguro, está, porque eso no era, para que de Parabutí, señores, ubicado ahí en Villahermosa, en el central de Pica Piedra, la misma calle Quinta, ahí, señores, estamos activos con los mejores del 90, y en la calle Duarte, número principal, número 40, que de corazón encima, ubicado en la Héctor Remigín, súper colmado la Boreguita, señores, ubicado en el central de Pica Piedra, en la calle 13, la plaza del Zapato, como debe ser, donde saquemos con Zapato, ahí en la plaza del Zapato, súper colmado el Chavo, con su delivery en el 829-278-3631, L&L Clásico Sport, señores, en L&L Clásico Sport, estamos tirando la puerta por la ventana, estamos disparando todos los tenis, a mil y a quinientos pesos, a mil y a quinientos, vaya por allá, los tenis en L&L Clásico Sport, a mil pesos, señores, ni más ni menos, el tenis que usted quiera, de lo que cuesta a mil, se lo lleva, de lo de quinientos que usted quiere, en L&L Clásico Sport, ubicado ahí, próximo a la escuela, la extra Balaguer, señores, repuesto al Cacique Motor, el Cacique Motor, es el repuesto más barato, que vende acá, en Villargoza, y Mariano, así que, el Cacique, nosotros continuamos, en esta transmisión especial, gracias, a todos ustedes, el grupo de WhatsApp, que ustedes, integrenme, y cojan el número, ustedes mismos, el 809-618-9482, rogarle a Dios, que ellos estén legal, que ellos estén ready, con su permiso, todas sus cosas, como debe de ser, porque si no es preso, que va ahí, el hombre, viene de trabajar, excelente, ahí viene de casa de campo, el hombre, de trabajar, eh señores, estoy de cumpleaños, estoy de cumpleaños, Norby Amota, llegue haciendo su entrada, con nosotros, saludo para usted, y lo suyo, como de, ahí viene un hombre, con un motor, yo lo vi, míralo ahí, él viene con un tanque de gas, ahí vienen dos víctimas, ojalá estén legal, el hombre, lo van a dejar cruzar al motor, centralito, su plan romana, como debe de ser, aquí viene otro, que aparentemente, también, no se sabe si viene o no viene, él va a sacar, él está jalando por lo de él, míralo ahí, está Nicolás activo, observando al muchachito, ojalá ande con su permiso, señores, todo bien, todo bien, se ven en cuenta de esta especial, para los niños, ¿dónde tú trabajas? Sí, sí, esa gente trabaja así, para ir en ese flow, activo como debe ser, anda no saludito la gente, hay muchachitos rápidamente, pasen buenas tardes, buenas noches, ok, ok, el hombre está activo, ¿no entiendes? Nando, dime dónde está ubicado la gente, ¿dónde estamos ubicados? Entrando por la ferretería, Pablo, al fondo, me lo quería, Nando, señores, comparto, comparto, comparto la televisión, mira, él tiene papeles, da la motica, la motica, él sabe que va a la policía ahí, buenas noches, señores, para todos, ahí está la cocuita, que se va a mandar, ojalá no lo suban, no lo monten, buenas noches, comparto, esto también se le pido, lo que le queda, la romana, villhermosa, república dominicana, como siempre decimos, saludo ahí, a Jenny Perrondón, a Madeline Borla, a Auri Montaz, me dice Brian que tiene hambre, ay, Nando, 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 va esta volanza hoy. ahí está Francesca, ordenando que quiera bien, Francesca, el libro Nacho de la transmisión, como debe de ser, dame el operativo, con que le queda, Villhermosa, la romana, y toda la república dominicana, saludos para usted y lo suyo, como debe de ser, buenas noches, como debe de ser, gracias, gracias al consorcio de Dan Caceda, ay, 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 el mismo se puso en posición, menor, menor, acelera, sin vergüenza, corre, póntalo, 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 ay, 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 un saludito especial ahí para Emilio, Emilio, Luisa, Luis, saludos, usted bendiga, usted guarde, ¿cómo te estás? Adelante, buenas noches, señores, estoy saludando a la gente, saludos especiales, para todo el mundo, dice, tu amigo y hermano Vigilito, que siga ahí, dice, tiene que ver lo bueno, que pertenecemos oficialmente al consorcio de Bancas, que guardó, el popular Vigilito, revisa tu teléfono, porque yo estoy correcto, estoy perfectamente bien con mi audio, y todo está perfecto, vamos a compartir, mándenme solicitud de amistad también, todos los que estén ahí, adiós, 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 todo bien, llámame, dime amor, y me dijiste que te llames, llámame, adiós, llámame, Buenas noches, la paga un señor para usted lo suyo, ¿qué tenemos? Acá la cruzada. ¿Tú tienes uniforme? Se va con él, no hay problema. No hay forma de que te lleven. Si lo hacen, si lo hacen, no te llaman. No te llaman, no te llaman, ¿qué es lo que te acuerda? Bien. Ahora la gente me está llamando para preguntarme a dónde yo estoy trabajando, no te voy a permitir. Pero trabaja en casa de campo, salga. Que le falla, que no me va a quedar preso. Dame la acta, ¿todo bien? ¿Dónde estás? Tengo el juego aquí. Ahí está el verso, tengo hambre. Tengo hambre, mis reyes, señores. Un saludo para Débora. Débora, saludo para ti y tu familia. Buenas noches. Bueno, miren a Débora. Están llamando otra vez. El Denny Mendes. Buenas noches, el Denny Mendes. Me están bipeando, ahora sí, ¿verdad? Ahora me están bipeando. ¿Qué tal? Que le saludo para Débora. Gracias a ustedes. Alberto Ruiz Alcanada. Ahí él y él en Clásico Sport. Las mejores ofertas del mercado. Hola. El Denny Mendes que lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Esto hoy se me habla. Ay, Dios mío. Ingeniero, por el lado del hotel, el piso. Por el hotel, el piso estoy. Bueno, acá yo voy por casi con la colón de la piedra. De acuerdo, perfecto. Bueno, saludos para todos. La gente me está llamando al teléfono. 809. Vete allá, llama el número que está ahí. Llama ya, vete. Y ahora, saludos, saludos. La gente me está escribiendo. El 809-618-9482. Como debe de ser. Saludos para ti los tuyos. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Ok, pero dime si está más positivo en el tratamiento. Mi rey, mi rey. Mi rey, llenando. Pero saludo a la gente. Tú estás mudo. Ay, 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 ay. Saludo para ti pendiente que te pondré ahora mismo en la pantalla del toque de queda. Jennifer Rondón, saludo para ti. Mírala ahí, la niña. Mírala ahí. Quiso salir en el toque de queda. Se lo digo yo, que usted la vio. Igual que tú. Estoy the happy hoy. Wey, el dueño de esa casa va a tener problemas conmigo, que no me ha invitado. Ahí vamos a ser wey de arriba. Tú la estás chido. Ay, 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 ay. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Apoyar. Compartan, compartan. Hola, familia. Haga 1,500 por los 45 días. Irmínese de eso. Arranca mañana mismo. Gracias a todos por estar con nosotros. Mi sintonía en el toque de queda. Ok, una pañola para Miguel Belén. Saludos para Miguel Belén, que tú hiciste un día con nosotros. Sí, africano Caruaz. Solo se puede olvidar. Africano Caruaz está ahí mismo. Africano Caruaz. Africano Caruaz, el hombre del momento. El indetenible, el fuerte, comparto usted. ¡Africano! ¡Africano Caruaz! Miren aquí. Aquí no hay pérdida. Africano. Mira, aquí yo tengo su postura. Ahí, un africano Caruaz. Ahí no hay tu tía. Hola, tan feo, tan feo. Hola. Hola, tan feo. Hola, aquí. El salón. Era la doña que la grabó. Es por el salón. Saludos para Alex. Bendiciones para ti, Alex. Sigue escribiendo por WhatsApp para los saludos y las fotos. Vamos arriba, vamos arriba. Adolio. ¡Hey! Ahí, mi madre, qué juidero. Señores, los reyes magos cayeron presos por el toque de crida. Míralo ahí. Ahí, mi madre, olvidaron. Saludos aquí, la gente en paradilla. Ahí, mi madre. La gente que está escribiendo los salvos. 809. 618-9482. Ahí, mi madre, Dios mío. No no aguantan nada. Nadie. Sigue la gente manejando su foto. ¡Ay, mi madre! Oye. Esa gente amarga, pica. ¡Hey! Dime, ¿cómo se hoy? Saludos para usted lo suyo. María. Miriam. Saludos. Señores, mira, manda su foto. Dice, ponme en el toque de queda, Donnie. Miren a Miriam. Miren a Miriam. Está ahí. La pantalla de esta pantalla del teléfono. Como debe de ser, la gente sigue escribiendo. Ahí está. Saludos para Francisco también. Como debe de ser, la gente me está saludando. La gente me está llamando. Hola, hola. Camilo, Pablo, el choque también. ¡No ven, no ven! ¡Ay, ay, ay! La gripe está dando fuerte, cuídese del virus. ¡Ay, mi madre! La noche está fría. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, se el toque de que la te agarra, Nando! ¡Ay, Nando! ¡Se el toque de que la te agarra! ¡A mí! Yo me aguardo temprano. ¡Ay, Nando! ¡Hola, Tim! ¡Hola! ¡Tan fea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la puso tú en la pantalla, lo mismo! ¡Le hizo un cárcel! ¡Mira, Guaymarte, te lo puso a vosotros! ¡Hola, hola, picafiedra! ¡Hola! ¡No te lo vas con eso! ¡Yo le voy a ir para YouTube ahorita! ¡A ingresar esos videos! ¡Que estamos haciendo como debe de ser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Entro al anzuelo! ¡Nando anda en la volante hoy! ¡Bájame aquí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pero dime, el nombre está bien! ¡El nombre va bien! ¡El nombre debe de ser! ¡Buenas noches! ¡Saludos para todos! ¡Toque de queda activo encendido en Villahermosa! ¡Como debe de ser! ¡El nombre va a disque legal! ¡Como debe de ser! ¡Camilo, llámeme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A asanto vera chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, mi padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Enrique! ¡Sí, qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya lo doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Camilo, mijo! ¡Ja, ja, ja! el paso va a seguir hasta abril saludo para usted hermano ahora mismo de esa pizzería de esa pizzería ahora mismo el que hable mal de abinadel me dicen que los policías lo van a trancar porque abinadel puso 4 mil pesos el día de reyes 4 en diciembre, tú estás loco el que habla de abinadel, alante un policía está preso inmediatamente tú lo sabes, el 14 me va a pagar aquí hay que hablar de cuarto ya bendición especial para Carlos también que estén sintonía con nosotros saludos desde Iway, la gente desde Iway comparte el live denle me gusta, denle me gusta como debe de ser, mira Carlos con su mascarilla de que ve de informativo mirenlo ahí él está activo como debe de ser miren acá los menores también con su mascarilla desde casa mirenlo ahí, mirenlo ahí como yo se puse con su mascarilla miren, miren, los niños con su mascarilla, mirenlo ahí miren ahí los niños con su mascarilla, miren ahí, ven los niños apoyando, compren la suya también, miren, miren seguimos el toque de queda, miren, ahí está, aquí está para que depare a Boutique mirenlo ahí, para que depare a Boutique, mirenlo ahí aquí está para que depare, eso no tiene pérdida ahí ahí mismo está para que depare, entrando acá acá, acabé de presentar sus fotos ahora mismo gracias no jamás en la vida, acabo de presentar su foto a mi gracias desde Uruguay, la gente desde Uruguay con nosotros, desde Higüey, como debe de ser aquí me disuelve siempre, para usted lo suyo señores, ya dice que presentó su foto, ya yo la presenté hace rato, mirenla ahí mirenla ahí, conózcanle, llámenle, dice que está soltera, me dijeron aquí no abre, mirenla, nunca ahí ya me debe la vida, mirenla, mirenla, mirenla 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 Pero no te vas a gustar la fecha de verdad. Yo no lo voy a gustar. Yo me pienso que por este caro, que gracias a Dios que yo no me importe el dinero. Está bien, está bien. Dime ahora, dime ahora. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Claro! ¡Ale a la gente preso! ¡Que te voy a hacer igual! ¡Ale! ¡No es real! ¡Ale, ale! ¡La familia! ¡Ale, ale! ¡Ale hay que guardarme comida mañana! ¡Que vengo a comer para acá a las 12! ¡Los policías me dieron el toque de que era me despegó! ¡Y el toque de que era real! ¡No puedo ser egoísta! ¡Excelente! ¡Vamos a comer este medio ya! ¡Hola! ¡Ya! 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 ¡Mira! ¡Solo para ti! ¡Te estás viendo 800 gente! Míralo ahí! Ese fue el que se cogió el motor de allí. ¡¡Mierale! ¡¡Mierale! ¡Ese roba motor! ¡Ja! 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 ¡Qué fuegazo! y ahora el motor y de alberto y paula desde conérico de ángel Seguimos el toque de queda como debe de ser en Villahermosa, todo activo, todo frío, la gente está andando en las calles, la gente andante, como debe de ser gracias al consorcio de bancas de Eduardo. Mirenlo ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Ese el puente de aquí, consorcio de bancas, Eduardo Ardó. Ay, mi madre. Mira que está ahí, despacho en decoración, hay despacho en paridad. ¡Eh, me amargao! ¡Eh, me pedo! ¿Ahora que tú me llamas? ¡Hala! No, olvídate de eso, estoy en la calle. Ahí despacho en paridad, y mirenlo acá, quiero con nosotros. Como deben explicar, siga dormiendo, porque no está cansado. Dale, dale, dale. Bueno, seguimos el toque de queda en Villahermosa, compartiendo 1.0, comparta, señores. Acá el código es compartir las transmisiones. ¡Es una copeta! ¡Oh! 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 Cuidado si chocamos, cuidado si chocamos, cuidado si chocamos ahora. Adonis, ¿qué te tiene más miedo con esto? ¿Conmigo, con Pedro o con él? No, contigo, porque tú me agarra el motor, tú no se la manta. ¡Ay! El otro día, tuve una curva, coño, que a donde dijo, ay, 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 ay. Espera, hola, tan fea, hola, tan feo. ¡Todo bien! Todos en orden en este barrio. ¡Hay paz! ¡Hay paz! ¡Hay paz! Respiren paz en esta comunidad, en este barrio, como debemos de ser. Hoy es lunes, hoy es lunes y cuando es lunes todo está tranquilo, todo está normal. Ahí está el bus súper con más del chavo, como debemos de ser. Para la fompe, le agradezco. Paso en septiembre, mérito obrero y el anuncio localista. ¡Ay, ay, ay! Totalero. Esperen, seguimos acá activos, gracias a ustedes. Ahora me voy para allá, observenlo, en breve, en breve, en breve, un minuto. Miren el coro ahí, me dice, él y sus hermanos, mírenlo ahí. Él y sus hermanos activos, mírenlo ahí, como debe de ser, salieron el toque de queda de Adonis Gebedo. Gracias. Ya está presentado, hermano. Sí. Hola, mírenlo ahí, ese es el ladrón del motor. Tú no tienes bujía para trancar a mi quevedo, ese es peligroso. Claro, usted tiene un uniforme público. ¡Ay, ay, ay! Estamos contra la mujer de las pistas. ¿Quién es? No, no sé. Ok, perfecto. ¿Por qué lado, por qué calle, qué casa? Sé que viene esa ruta ahí, pero le pasé uno, como cuatro filhos. Si él va a ver la guardia. Saludos para el Teniente Coronel Mosa. Pero quiero decirle a ustedes, que ni la prensa, ni la policía, ni nadie, está por encima de la ley. Es para todos. De acuerdo, aquí hay comunicadores, en la romana principalmente, que se creen porque son comunicadores, creen que pueden acabar con el mundo. Y no es así. Adonis Gebedo, en el cuartel, no le dan un preso. Tengo que rogar mucho para eso. Ayer cayó un delivery preso. Y allá, y no me lo dieron. ¿Qué significa eso? Que no hay llave. Que es para todo el toque de queda. Es para todo. Es para uno. Y si usted es violento el toque de queda, y usted no se maneja. Lo primero es que un toque de queda, un policía no tiene problema. Yo diría que ya no está la policía. Si actúa de manera correcta. Si no se mete una propiedad privada. Pero porque un policía está en la calle, actuando, mediante el toque de queda y tranque al sobrino del fiscal, no va a pasar nada. No importa, no va a pasar nada. ¿Por qué se llega a trancar a alguien que está frío, o con un periodista, un policía o algo? Porque no se maneja. Como yo, que me quitaron la pasola. A él le pusieron una multa el sábado. ¿Por qué le pusieron una multa a él? ¿Por qué no me ocupa el manejado? No sé si es el caco. El caco estaba en la pasola, él no se manejó, se puso de fresco, y el amén escogió a la pasola y le puso una multa. Y él es prensa. Él es prensa. Y yo trabajo con ellos. Y trabaja con ellos, y le pusieron una multa. Yo estaba ahí, y se ponga la multa, correcto. En la vida es manejo. Manejo. Nadie está por encima de la ley. La ley aquí es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Si usted tiene su permiso, ese permiso es para usted, usted no tiene que estar abogando por otra persona. Claro que si usted no tiene que pelear por otra persona, es por usted mismo. Ahora, atrás de usted, de que no se lo lleve usted con su permiso. Claro. Aquí hay gente que lo han trancado con el permiso, va a llegar al cuartel, lo depuran y lo dejan ir. Bien. Aquí todo el mundo debe de manejarse. Fija. 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 De acuerdo. La ley es para todos. Bueno, yo creo que esta va a ser, esta vuelta está, ahí está. Ok, ok, perfecto, perfecto, Mario. Me dijeron que presento esas niñas. Por orden de la madre, mírenla ahí, ahí en el toque de queda. No hay nada, 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 eso es lo mejor que hay aquí en Villahermosa, que por lo menos la persona se está llevando de consejo. Y es para bien de ellos, y para nosotros también. Claro que sí. Así Alberto, así Alberto. Un saludo para esta vega que tengo allá. No sé cómo se llama, pero tengo una vega. Lo debo de ser, hay que respetar. Buenas noches, buenas noches. Este es tu compañero, Pedro. Sí, mírenlo ahí, otra vez, los hermanos. El toque de queda, mírenlo ahí, saludos con ustedes. Un saludo de mi hermano. De cafetería, activa. La cafetería de ahí. No está, pero hay que mandarle tu saludo. Cafetería de ahí, lo fuerte. A ver, ¿qué te pasó? Pero tu patrón no estaba en línea con ustedes. Ok, copiado. Bien. Te manda saludos, Nicolás. David, David Belén. Ah, ese mío, el Pepe. Este es el aire espacio. Joel Castro. Robert. Y ahora, esténme el WhatsApp para agregarle. Haz un ejemplo. Vivero Manengo. Vivero Manengo. A la vivienda en este país. Hasta los jefos están cayendo presos. Un brazo a un general. Everybody. ¿Qué es lo que se ve la que pagará la pampara? Saludos con la noche. señores yo cumplo hoy aquí está pendiente que voy a poner tu foto señores aquí está esmeralda también mira la isla me aboni miren esmeralda y saludo para ti los tuyos comparta comparto la transmisión comparte el like comparto la transmisión que vamos para youtube hoy vamos para youtube suscríbase a nuestro canal de youtube como debe de ser ok hermano está pendiente que te voy a poner a vivo también está luigi el señor luigi mírenlo ahí luigi activo con nosotros como debe de ser la gente que está en casa respetando el toque de piedra en el compromiso de azuna arepa señores saludos para todos esta noche especial a todos ustedes hola saludos saludos bueno llipeta saludos pero es el palet entonces ahí tenga dependiente en ese espacio realmente se regala tan feo pero te llameando ese feo y no es tan feo tú si eres feo saludos como yo soy lindo repito y reitero nuevamente nadie está por encima de la ley si usted es importante en la sociedad y usted viola algo y usted se maneja y no le pasa nada porque la vida es manejo la vida es manejo recuerda esa palabra con esa palabra que va a llegar a 20 años manejo 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 el asunto de los amélicos de llevarlo podría ser por manejo de la manera de manejo si yo hago un interés de rodando ejemplo una gispeta y ando viviendo me paran a mí y yo voy a que hago yo el manejo pero hoy quiero ahí se salvó el hombre jajajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Con quién tú andabas? ¡Oh, yo! ¡Pero que! ¡Pero que se ve el hombre! ¡Lo van a agarrar! ¡Lo van a agarrar! ¡Oh! ¿Tú viví ahí? ¡Wey! ¡Él está en chancleta! ¿Tú viví ahí? Sí, pero no fui yo, amigo. ¡Pero escúchanlo! ¡Pérense! ¡Es un todo gran doctor que le queda, eh! ¡Mira, pero no, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Es un todo gran doctor que le queda, eh! ¡Mira, güey! ¡Es un todo gran doctor que le queda, eh! ¡Es un todo gran doctor que le queda, eh! ¿Y él está en chancleta, güey? ¡No! ¿Él estaba en contigo ahí? ¿Él estaba en contigo ahí? ¿A dónde estaba realmente ahí? ¿En contigo? ¡Sí! Eso está rápido, güey, me quemé a esta, me va a sacar más de mi casa! ¡Pero, mi amor, tranquilízate! ¡Sí! ¡Ey! ¡Súbete de arriba! ¡Pregúntale a ellos! ¡Ellos me conocen! ¿Estoy en ese motor? ¡Me enseña la cámara! ¡Súbete! ¡Le voy a enseñar la cámara! ¡Apaga el teléfono! ¡Ven! 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 ¿Tú ibas con él? ¿Tú ibas con él? ¡No lo conozco, por mi madre! ¡Yo te enseño la vaina! ¡Yo te enseño la cámara! ¡Yo lo conozco! ¡Yo lo conozco! ¡Yo me asusté! ¡Me asustaban! ¿Tú vivís ahí? ¡Tú vivís ahí! ¡Sí! ¡Pero no fui yo, en realidad, de verdad! ¿Que tú no fui yo? ¡Yo te lo juro! ¿Que usted que no fui yo? ¿Él andaba contigo? ¡Él andaba contigo! ¡Pero yo vine de mi cama! ¡Yo era él! ¡Porque estoy confundiéndome! ¿Dónde tú vives? Soy un muchacho serio, allá arriba. ¿Y este coño? Pero yo te la van del motor ahí. ¿Cuál es el motor? El de mi papá. ¿No ves que ni siquiera hay motor ahí? ¡Atra, guardado! ¡Motor claro! ¡Motor claro! ¡Tú me conoces, loco! ¡Se envaló para allá! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué se lo hago con todo el mundo? ¿Quién era que estaba contigo? El papá de él, que venía a acotar, no era para ir para el mar. ¿Y dónde es el papá de él? ¡Permiso! 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 ¿Tú eres loco? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde tú vives? ¡Permiso! ¿Dónde tú vives? Allá. ¿Allá? Sí. ¿De quién es el motor? ¿De quién es el motor? ¿De quién es el motor? De mi tío. ¿Dónde está la llave? Yo la tengo allá, en el piso. ¡Vamos para allá! ¡Ven! ¿Dónde está el motor? ¿Ven? ¿Dónde está el motor? ¿Es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Ves mi amor? ¿Ves? ¿Ves cómo no lo tratas ustedes? Que ustedes se ponen de bruto con hum? ¿Ves cómo yo, investigando, les vayas? ¿Ves? ¿Usted contacta con el otro de los niños? ¿Ves? ¿Ves? ¿Es así, investigado? ¿Ves? 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 ¿Y por qué tú no estás en tu casa? ¿Tú vives aquí? ¿Tú vives aquí adentro? Sí. Mira, mira aquí, ¿no? De verdad, mira mi persona. Vámonos, vámonos. No, de verdad, mire, pregúntale a ellos. Mi amor, que ya te van a dejar, dígate de eso. Tú eres loco, ¿eh? Yo estoy hablando contigo, ¿eh? Mira. Déjame explicarle, comando. No me expliques, no. No me expliques. 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cuánta oportunidad? No, no, no. Ese hijo mío, ese no estaba en la calle. Don, tranquilo, ya está resuelto ya. Porque se le van a llevar por entre el embú yo. ¿Qué pido? Lo que pasa es que se mandaron dos para acá... Y él estaba... Él se salvó porque me ayudamos a resolver. Porque se le van a llevar a mi madre. No, Tomás. Ese muchacho no está en la calle. No, por eso... Por eso no... Por eso no... Por eso no... Por eso no está en la policía, coño. ¡Ay, mi madre! Señor, el muchacho lo dejaron porque queda así. ¡Oh, pues ya quería montarlo y llevar a ese niño! ¡Aquevedo! ¿Qué hay ahí? ¿Llegó el hombre? ¡Aquevedo! 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 ¿No me llevó? No, pero quevedo, porque hay una situación. No te quiero dejar que él sea yo de ahí. ¿Y quién fue que llevo con él en el motor? No sé, para mí se pide malo por ahí. ¿Quién fue que llevo conmigo en el motor? ¿Por qué? Permiso. ¿Tú viste con tu papá? ¿Tú llegaste conmigo en el motor? No. No, el que se llevó fue él. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? No, no fue él. ¿Y quién fue? No, voló entonces. ¿Quién fue? El que voló entonces, ¿por qué no fue él? No voló. El que trabajamos aquí en el turmado. Estamos cerrados temprano. ¿El otro? La puerta está cerrada, está ahí arriba. Espere, tranquilo. Lo que pasa es que llegó otro conmigo. Si mueve. Yo venía a costarme. Permiso. ¿Cuál era que andaba contigo? Otro muchacho. ¿Cómo me llamas? Eh, Isabel se llama. ¿El trabaja aquí? No. El sobrino es mío. ¿Y él? ¿Cómo que no va? Yo venía a costarme. ¿Y él? Don, dígame la verdad. ¿Y él trabaja aquí? No, ¿y usted está librando? Él le hace de libre aquí. Él, yo no tengo como libre. ¿Pero trabaja aquí, don? No, no, no. No, no, no. Ya ven camina. Vamos a hablar de libre de llave. ¿Por qué es por el toque de queda, don? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagina. Yo nunca había caído preso. Ah, ahora. Se está incumpliendo el toque de queda. No, 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 no. El toque de queda, ¿no? ¿Por qué no trabaja aquí? Oh, sí. El toque de queda, ¿no? ¿Por serio? Sí que no trabaja aquí. Ay, mi madre. Se añade el uruguay gracias a esa cafetería de ella. Africano Carvache. Tomado a la bodeguita. Y para que des para botís. Para eso, pero, ese hombre, amigo, tú tienes que renunciar a dejar colmado. El caquillo puede decir que tú trabajas aquí. No, 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 no. Debe manejar. No, 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 no. Debe manejar. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, estamos activos ya El hombre dudó Ahora, si soy yo que trabajo ahí, renuncio Mañana, digo, denme la liquidación, amigo mío No, él dudó al hombre para decir que trabaja aquí Mañana le pongo la renuncia Denme los cuartos, que me toquen y me voy de aquí Pero es porque él tuvo que decir, mi amor ¿Quién fue? Vamos a decir Ahí está Andy Carrión Uno no quiere, imagínate, fue una gente difícil Espérate, mi amor Sí, ese es positivo, líder El vinagero lo extendió hasta abril La misma recuesta Sigue, sigue, manda los audios Mándame audio, Carri Así dice todo el mundo, siempre Dale, 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 pinta, pinta la cocina, intrudente Mira, 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 te están viendo aquí Mil doscientas gente Dale, pítala Pítala, pítala Bueno, señores, vamos por el matadero Un saludo aquí a Celetino, señores De parte del esposo Hay un bajo a la vaca por aquí Él trabaja ahí, no Ah, perfecto, entonces Él trabaja aquí Yo como que lo he visto Hoy mi pasión está llena gracias a los niños ¿Para qué le para? Hoy mi pasión está llena gracias a los niños ¿Está llenando? No, perdón Bueno, entran para tu casa Entran, ¡huey! Entran para tu casa Sí, todos los niños no quise para Pero entran, muchachos, mierda Por Dios Caramba, se quedan parados ahí como que no está pasando nada y hay otro caso en el parado ahí en la calle en el hijo, mijo es que se va parado mirando ahí ¿qué dice el batallón? te dieron los reyes, ya los lluvieron ay, Dios mío un saludo para Venego un saludo para Venego Venego ay, Salmón corre-corre aquí de motores ahí está el Gomero vamos para el Gomero hola, doña la doña mandó su foto, mirenla ahí también pero ¿y qué es esta oscuridad que hay por aquí? pero ¿y qué es esta oscuridad tan grande que hay por aquí? ¿quién es el policía Brito? aquí Brito, ¿quién es Brito? era ahí, tremenda saludo ahí licenciada Clara Mercedes se mandó para allá el hombre cuidado él en van de ese tipo presentaba su foto ya vámonos líder, yo no he hablado de hiparates ni hablo de hiparates Luis Miguel Carti en la vida se trata de manejo yo hablé claramente específicamente acá en mi transmisión que la ley la ley es que es para todo y que si yo soy algo en la vida y me paro la policía o la del SD o que soy yo en tu casa ¿qué es mi hermanito? yo le he hablado de ti mi hijo sal de este cuerpo caramba Dios eterno no tengo la necesidad de por qué tocar el tema tuyo porque no tengo por qué hablar no tengo la necesidad de eso ¿de acuerdo? ok seguimos saludos para todos el que te está informando te está diciendo dile que yo no he tocado a usted me he hablado de usted aquí hablamos acá de que en la vida hay que tener manejo lo dije Luis Miguel Carti saludos no debe de ser vamos acá por estos alrededores saludos un toque de queda paso por tu barrio en caso de que no apoyarte o no te apoyé en la noche te pago ahí y teniendo todo mi respaldo y te dijeron y te dije resuelve y de que tú me estás me hablando ahora amigo yo no me manejo así ni me busco conflicto con nadie viejo en la vida yo me manejo y tengo manejo y nunca voy a chocar con nadie y si estoy así hoy como estoy porque gracias a Dios me lo ha permitido y no porque tú digas que me voy a quedar a la tarde y nada de eso ¿de acuerdo? mi hijo Dios te bendiga y que pases la noche ya de ese tema yo no tengo nada que hablar porque me toca de ese tema y que Dios te guarde siempre gracias a ustedes L&L Classic Sport con ofertas inigualables como debe de ser gracias a todos porque si de eso vamos hablando anoche que hay un delivery un delivery un delivery preso que se promociono y se quedó preso y el comandante no me lo dio no es obligado que me de una persona que está violando una disposición ahora si anda conmigo y estoy ahí o no se maneja pero si me me lo da yo no puedo volver a la noche después de ser que la gente es diáforo ni ir a cosas personales con nadie porque yo entiendo que esto no es un tema personal con nadie ¿de acuerdo? díganos 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 la vida y manejo 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 no pregunte a la picada o caruaje que la mamá de aplicar no me lleve de eso en la vida hay que manejarse con todo el mundo sin importar el color el tamaño y por último tú entras a la transmisión cuando yo termine y la vez completa a ver si tú me explicas y yo hablé algo yo dije algo y yo no soy así y ya se recolecta a la familia a la buena noche vaya al grano corra me colgué en 3,2,1 y uno me colgué un saludo al comandante de parte de Karen de Higüey aquí está la historia del delivery si yo trabajara y renunciara yo no y recuerda yo no tengo un problema con las situaciones dejen el respaldo de ustedes de los compañeros daría a los niños porque como te digo yo me manejo con el público manejo con el público así que es muy difícil yo me paso en una situación como esta porque yo soy un agente que se maneja en la roja que se maneja en la roja que se maneja en la roja repito yo en este día caí preso el señor coronel me trancó y yo resolví no sé si me gustaba respaldo de nadie pero no por mi forma ni nada de eso una parada técnica acá con los policías como debe de ser una parada técnica con los polis saludo para el venego mira la gente te está viendo me han dado un saludo a la gente que se queden en casa señoras y señores mira eso tenis gracias a paquete para usted a ellos ahí seguimos activos con nosotros esa parada me tiene la sangre sofocada desde ahorita si, mi nombre es la Macarilla Roja ok, voy a verificar atención Francesca etiquétame al señor ahí Starling Francois me parece que es haitiano el caballero Alberto etiquétame a ese señor que el señor dijo lo siguiente oye que dice él ok, perfecto debiste etiquetar el comentario para yo verlo el señor dijo tú lo que eres un M y un payaso te tengo un odio el día que me agarren y me graben te voy a dar una pedrada atención cualquier pedrada que se me pega aquí en Villahermoso de la Romana el señor Starling Francois lo hacemos responsable si usted debe manejarse con lo que le digo lo que estoy acabando de hablar ahora mismo el manejo el señor acaba de hablar nosotros vamos a etiquetarnos etiquétame en eso por favor Francesca etiquétame el que hizo la amenaza ahí va bien pendejo yo entiendo que yo a nadie le salgo a hacer daño si yo no llego rápido ahí le iban a dar otro trompada al chamaquito tú viste la intención le iban a dar que se va por una casa de acuerdo le iban a dar si yo no estoy ahí el chamaquito le bajan la pesada pero uno se maneja con la gente hey ya sacó el testigo el molineo ya así es Ronnie Santana gracias a todos ustedes no tengo que hablar porque no puedo no he podido callar de la transmisión compartan todo el mundo es testigo acá como debe de ser hermano Ashley Colomé Montilla Clara Mercedes mira que está acabando de bloquear el señor Daniel Melo Guerrero te bloqueaste papá en esta transmisión mira que ahí irresponsable toma y pipa se fue el hombre saludos Jordani vamos llegando justamente ahora mismo al cuartel de Villahermosa nuevamente con los detenidos los detenidos los detenidos los detenidos No, no, yo lo voy a salir de vivir ahí. Así es, Ashley. Siguen etiquetando a la gente, que nos vamos a seguir bloqueando. Acá hay niños que ven la comisión del toque de queda Y es una falta de respeto De muchos ciudadanos Hacerlo Y está mal Al señor tranquilo que yo desde que termine ahora Voy a buscarlo Para darle una sola bloqueada Que se lo van a llevar quien lo trajo Yo él desde Estados Unidos como debe de ser Mirenlo ahí al señor Aquí va el delivery Si yo trabajara en ese clomado renunciara mañana mismo Hace rato Mira que dice el señor Sterling Mirenlo acá La mente está cumpliendo Gracias a Dios No hay nadie en la calle No, 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 no hable Dígame señor Toque de queda la noche de hoy Los movimientos en la calle ¿Cómo estuvieron? Todo bien Tú te imaginas Por orden De disposición Está marcada La calle está fría El delivery Pues ese tipo Trabaja en un colmado Y el tipo ¿Él trabaja aquí? Y él lo mira así Sí, él trabaja aquí Aclara Aclara Ponme a Brito Brito La licenciada está por aquí Mándale un saludo detrás de cámara Mírala ahí Ponme a Brito No Mírala ahí Ponme a Brito Mírala ahí ¿Pero tú no lo ves? Luz que era Que ya te conoce Como debe de ser Señor Vamos a bloquear la persona ya Porque no voy a perder tiempo Este Starling Fresa Se llama Starling Fresa Sí, hombre Yo estoy loco Con uno desafine Pero el que me da la pedrada Está Clemente aquí Clemente Mi representante En Villahermosa ¿En dónde? Claro que sí Uno lo ignora a esa gente Pero el Señor Se va a bloquear ahora mismo Mañana nos vemos A la misma hora Acá en Villahermosa Temprano A las 7 de la noche Mañana Dios a todos Me lo guarde Me lo bendiga De una manera De una manera en especial Saludo ahí a Jennifer Rondón Jennifer Rondón Y Madeline Morla De una manera en especial Que están en conexión Con nosotros Mañana Si Dios quiere Nos reencontramos Nuevamente Recuerden que LL Clásico Sport Tiene ofertas de zapatos Desde mil pesos Y quinientos pesos Mañana Y todo este mes de enero Para que dé para Abutir Su peluco El mal de la bodeguita Hay de Fraction Variedades R.J. Soluciones Todo eso Mañana Nos vemos Acá en Villahermosa 7 de la noche Dios Me los bendiga a todos Hoy, mañana y siempre Ponga nuestra vida En oración Cabe que usted Se hinque de rodillas Ore por nosotros Que siempre Marcos Cuevas Blanco Bloqueado Acá No hay forma De que te desbloqueen Porque está bloqueado ya Gracias Mi número es El 809 809-618-9482 809-618-9482 Así mismo es Francis Padua No es obligado No es obligado Ver usted esta transmisión Y hablar Disparate Acá sin sentido Mañana nos vemos Si Dios lo permite Saludos para Brenda Y el viejo Bob Mirenlo ahí Denle su saludito Corra Saludos para Brenda Y el viejo Bob Mañana nos vemos Si Dios lo permite Como debe de ser Mirenlo ahí arriba Saludos allá Denle su salud Hola y mañana nos vemos